Según. Bueno, según. Según como me favorezca. Si me beneficia, sí. Bueno, yo creo muchísimo y hoy estuve siguiendo un montón, que es el 22 del 02 del 2022. Claro. Faltan 200 años para que este portal energético se vuelva a repetir. Mira, me gusta eso de portal energético. Claro, bueno, significa mucho en numerología esto. En la quiñera es el loco. El loco, tal cual. Como cuando dábamos los números de la quiñera. ¿Te acordás? Qué bueno que no lo damos más. Pero, ¿qué significado tienen estos cinco números juntos? Bueno, para conocer más acerca de esta fecha, estos números, nuestro compañero Javier Germinario en el móvil nos trae toda la información por parte de una persona que sabe, ¿no? ¿Cómo estás, Yamila? ¿Qué tal, Martín? Buenas tardes. Les agradezco esa introducción porque ayuda a contextualizar en esta fecha tan particular que es única, porque ustedes recién decían que harán falta miles y miles y miles de años para que se vuelva a repetir, pero además porque genera la curiosidad, llama la atención. Y decíamos antes de salir al aire aquí con Iván, a quien ahora les voy a presentar, que había como dos caminos muy simples, pero tal vez bastante distantes y hasta opuestos entre sí. Uno es ir a una agencia de quiñela y canalizar por ahí la fecha del día de hoy que a todos nos llama la atención. La otra tal vez es buscar algún contexto, digamos, o algún soporte más espiritual a esta jornada y tratar de buscar algún sentido o más de uno, ¿no? Así es. Bueno, Ivana que sabe muchísimo, quiere decir que sabe muchísimo, así que préstenle atención porque no es cuestión de creer o no, sino tener fe en uno mismo de lo que puede llegar a pasar hoy, ¿no, Javi? Claro. Lo primero que vamos a decir es que más allá de que hay consultas y que se multiplican, a diferencia de cualquier otra fecha, además Ivana comenzó su jornada aportando a sus seguidores, miles de seguidores, información importante acerca de esta fecha. Pero ¿cómo habría que, no sé si decir, interpretarla? Se me ocurre por ahí pensar en aprovechar esta jornada que, como decíamos, es única, ¿no? Hola, ¿cómo están? Bueno, gracias por traerme, por convocarme. No sé si somos miles, pero somos casi 7 mil que han elegido seguirme en esto. Volverme a repetir la pregunta porque... No, que piense en esta fecha y en consultas que pueda haber o en qué se puede decir acerca de esta jornada que puede describirse como un día único, muy particular. El 2 tiene que ver con la dualidad, con la sensibilidad, con las parejas. Muy bien, exactamente. El 2 es un número que nos convoca, en realidad, a hacernos cargo un poco de nuestro cuerpo físico y nuestro cuerpo espiritual en una misma sintonía. Entonces, lo que nos propone este portal es hacernos cargo de esto que realmente nos mueve a hacer nuestra mejor versión y a quizás disfrutar de este paso por la vida, ¿no? Entonces, por eso también se dice que es algo único porque, sí, la verdad es que la humanidad la viene luchando un montón y hay cosas buenas también que están ocurriendo y, bueno, bien por ustedes que se animaron a traer esta información a la comunidad, a la gente, porque como hay materia, también hay espíritu, somos seres que somos multidimensionales y tenemos emociones y sabemos que hay algo más y, bueno, esto es parte de la buena noticia que tiene la humanidad y que para mí es un orgullo poder decir esto así, a lo grande y hay un camino que es el de adentro. Más allá de lo que está pasando afuera, también hay algo adentro que nos llama y este portal viene a activar esa parte. Llama más la atención porque es un palíndromo y porque nos encontramos con esta idea de lo Capicúa, ¿no? 2 o, mejor dicho, 22, 2, 22, que no se va a volver a repetir, pero en realidad la simbología en los números la podemos encontrar en cualquier cifra, en todas las cifras o no, o hay un peso distinto. Yo creo que cada número aporta algo diferente y que tenemos que ir paso a paso. Esto de los portales o el portal 22 es el segundo paso que nos toca. No soy numeróloga, pero tengo una noción de lo que significa el número 2. Como muy bien decías al principio, es la dualidad, es el bien y el mal, es el equilibrio, el sano equilibrio entre la luz y la oscuridad, que también somos, ¿no? Porque somos seres duales y estamos en un planeta dual. Entonces hay que hacerse cargo y también reconocer eso, ¿no? En el día a día y en tu vida, vamos, llevemos la espiritualidad a lo práctico. Hay que desmitificar un montón la espiritualidad. Porque la espiritualidad hoy viene como a ayudarnos un poco y a decirnos, bueno, si hay tanta confusión afuera y la espiritualidad es como que encausa un poco toda esta información y nos ayuda a poder vivir también en toda esta desarmonía y desequilibrio. Y más que eso, yo lo veo, soy muy positiva, hay veces capaz paso como muy positiva, pero el desequilibrio viene para en realidad volver a generar un orden real y coherente. Entonces, este portal trae esa energía. A partir de ahora y quizás hasta seis meses va a durar esta energía, que nos va a traer en lo personal mucha transformación. Se van a cortar relaciones que ya no van más, vas a empezar a manejarte diferente, vas a elegir con más, decir, esto ya no lo aguanto más, o sea, estamos como ya no soportando algunas cosas y todo eso es parte de un gran crecimiento individual que necesitamos para poder realmente llevar adelante este país, este planeta, todo así en gran escala, ¿no? Pero todos somos muy importantes, cada uno, y nadie queda afuera, todos pertenecemos a esto. Entonces es sumamente importante el trabajo de ustedes también, que lo reconozco y gracias, porque me vinieron a buscar hoy a mi casa, yo estaba cocinándole a mis hijos y haciendo la vida bien normal, y me sonó el teléfono y me convocaron y les agradezco mucho, me siento muy honrada, gracias. Hablabas de la gran escala de las vidas o del país, pero en lo individual, es una oportunidad, incluso con la diversidad en la que todos atravesamos nuestras vidas, ¿se puede considerar como algo positivo o hay que predisponerse de una manera particular? Qué linda pregunta. Yo creo que predisponerse hace que las cosas sean más fáciles, y esta energía va a traspasar a todos, así no estés predispuesto. O sea, los que estamos hoy vivos en este planeta, estamos para algo, no tengo dudas que todos tenemos una misión, ya sea que estés en una carnicería vendiendo carne, trabajando para recolectar la basura, estés al mando de una multinacional, o simplemente labures como madre en una casa, creo que todos tenemos nuestra importancia para los ojos de Dios y esto. Probablemente nos quedamos con ganas de más, de profundizar, pero tal vez despertamos la inquietud en las personas en que lo hagan por su cuenta. Claro, claro que sí, me pueden a mí seguir por las redes, arroba santamagia-bajo en Instagram, tengo, bueno, hago rituales de abundancia, de prosperidad, de amor propio, todo tiene que ver con la luz, nada tiene que ver con la brujería, o con, no, es todo de luz y es para ir para adelante, soy tarotista, me hacen un montón de consultas por el tarot también. Me pueden, si te resuena la energía, la información, me buscan y acá estaré para ustedes. Gracias a ustedes. Camila Martín está, todo el mundo hablando de la fecha tan particular que estamos atravesando hoy. Es además el cumpleaños de nuestras compañeras Silvia Garata y Clara Barranché, así que de paso aprovechamos la fecha para saludarlas. Sí, señor. Y digo, por ahí hay inquietudes que se pueden canalizar desde ir, como decíamos al principio, a una agencia de quiniela y decir, bueno, le juego todo al dos, o tal vez venir a hacer una consulta de este tipo. Bueno, van a pasar muchísimos años para que esta fecha se vuelva a repetir. Va a haber algunos otros portales energéticos que se van a seguir abriendo, y como decía Ivana, en esta oportunidad, el dos significa la dualidad, en los tarot, en la mitología griega significa la mujer. Bueno, hay varias cosas, pueden investigar también, y si no, simplemente creer que algo bueno está pasando, predisponerse y poner su cuotita, ¿no? Claro. Y aprovechamos. Muy bien. Gracias, Javier. Bueno, muy bien. ¿Vas a ir a jugar a la quiniela ahora? Llega a salir el 22, mirá, nos vamos a la pausa. Siempre nos pasa lo mismo, cuando vemos una fecha así. Yo no juego ni a nada, así que olvídate. No, tenemos que ir. Soy lo más aburrido del mundo, así que no, no, ni lo digo. Bueno, pausa. Aquí vamos. Aquí vamos. Gracias por ver el video Gracias por ver el video